bienvenidos a un nuevo blog de mi channel Finlandia hace ya un par de meses que estamos aquí en Loima y he pensado pues ya que hemos estado viendo y por supuesto grabando un montón de cosas pues vamos a empezar a enseñaros la así que venga acompáñame empezamos nuestro recorrido por Kregilandmüll en verano en este molino se organiza un teatro seguimos por el parque de estatuas de Alpoyácola el artista más reconocido de Loima además su cuerpo está enterrado en estas mismas tierras la nieve se hizo esperar pero llegó esa primera nevada como puedes ver el blanco le sienta de maravilla a esta ciudad nuestro camino sigue por ecotori un comercio local de venta de productos de segunda mano aquí puedes quedarte un buen rato buscando y puede que encuentres alguna ganga después de esto vamos al museo de arte de loima allí nos espera esta exhibición de arte basado en el poder del agua además la universidad de turcu también ha preparado una exposición sobre su historia nuestro siguiente plan es visitar una granja local tenían caballos ponis una pasada además de tocar animales hicimos ticcupula un bollo que normalmente se hace al aire libre bueno ya hemos empezado a ver un poquito lo que es loima como puedes ver es una ciudad muy tranquila a excepción de los locos que por la noche creen que son loe olazbal a uno de estos no porque madre mía aquí al lado de la estación están como medio locos pero bueno aparte de eso es eso sí ciudad tranquilísima lo tienes todo cerca entonces para vivir súper bien aún no hemos enseñado todo entonces vendrán más vídeos con más cosas sobre loima y yo creo que a los gamers por ejemplo les gustará bastante entonces vamos a esperar un poquito más porque lo mejor se hace de rogar hasta la próxima